El PDAC ha sido hoy día la inauguración con el apoyo del gobierno, de los ministros y por supuesto PromPerú ha sido un aliado estratégico para nosotros los privados poder desarrollar las ideas que queríamos hacer y esto es un ejemplo de lo que puede hacer el gobierno con los privados el éxito que hemos tenido como país. Gracias, oficialmente inaugurado el stand peruano. Estamos viendo la oportunidad aquí para Perú de presentar sus proyectos y de presentar su framework legal y de explicarle al mundo por qué es importante para el mundo investir en Perú y para el Canadá continuar a investir en Perú. Las expectativas son que la inversión siga creciendo, generando el interés de inversionistas para que vayan a Perú y constaten en nuestro país la riqueza y las condiciones de inversión que les proponemos.